Son tres, quedaron tres. ¿Qué era eso, Raúl? Hicieron un círculo. ¿Tú miras con esto? Eran muchas, quedaron tres. Se subieron, desaparecieron las otras. Mira, desapareció la otra. Y ahora quedan dos. ¿Qué cosa más rara? Apareció la tercera. Pero qué cosa más rara. Mira, desaparecieron. ¿Viste aquí? ¿Cómo cuántas eran? ¿Como ocho o nueve? Ocho. Hicieron así, subieron. Hicieron hacia arriba, mira, se desapareció. Hicieron yendo para arriba, mira, mira. Unos círculos. Qué cosa más rara. Eran muchas luces. ¿Te acuerdas? Hicieron una formación en círculo y una línea.